Samsung Galaxy S2 realmente vale la pena en el 2022 lo vamos a descubrir más adelante aquí tenemos el Samsung Galaxy S2 vamos a quitarle el protector para ver lo mejor realmente el cover no vino así yo lo pinté estaba un poco viejo y lo pinté probé también miren cómo se ve esto estaba bastante bien conservado vamos a ver el detalle aquí tenemos el botón de home por aquí el botón de retroceso por aquí aquí tenemos el botón de high swing volumen por aquí tenemos el jack de 3.5 para audífono por aquí tenemos el botón de encendido y apagado por aquí tenemos el puerto micro usb me imagino que ese es el micrófono que no hay tanto tiempo que salió este celular tenemos aquí la bocina aquí tenemos la cámara trasera de 8 megapíxeles más adelante voy a dar detalles sobre ella más por aquí tenemos la cámara frontal permítame decirle que este celular su fecha de lanzamiento fue en en mayo del 2011 o sea que para 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 el próximo mayo del 2022 va a cumplir 11 años y su sistema operativo y su sistema operativo es andro 4.1 4.1 jelly beans tiene una pantalla de 4.3 pulgadas con una resolución de 480 por 800 de un 60 por ciento y la pantalla y el porcentaje ocupado la pantalla es de un 63.75 por ciento es un poco aceptable por el tamaño del celular pero deberán aprovechar más y el más arriba aprovechar hasta ahí hacerle el botón más pequeño y bajarle un poco más hasta ahí y bien, podría aprovechar un poco más lo que es pantalla tener más pantalla, un poco más de pantalla el nombre Samsung debieron ponerlo aquí arriba y subirlo un poco más la pantalla, así ahí entonces tú tienes una anchura de 2.21 pulgadas entonces de alto tiene 3.69 pulgadas ahí si no estoy de acuerdo con la altura porque a mí era una, dos dos tres cuatro un promedio de cinco pulgadas de alto o sea que hay un fallo con la anchura si estoy de acuerdo que son 2.21 pulgadas de ancho pero con el cálculo de la altura no estoy de acuerdo entonces vamos a hablar de la cámara trasera dijimos que es de 8 megapíxeles pero tiene una resolución bastante buena de un mil 23.264 por 2400 cuarenta y ocho píxeles o sea que bastante excelente tiene sensor de iluminación flat led y la resolución de vídeo es de 1920 por 1080 píxeles que es una apertura focal de 2.6 y los megapíxeles de vídeo son de 2.07 megapíxeles y corría 30 cuadros por segundo entonces vamos a hablar de la cámara frontal la cámara frontal es de 2 megapíxeles con una resolución de 1600 por por 1200 píxeles y la resolución de vídeo es de 640 por 480 o sea que es un poco baja está inferior a HD HD de 720 en adelante entonces los megapíxeles de vídeo son de 0.31 megapíxeles que es bastante baja o los megapíxeles de vídeo de la cámara frontal es bastante bajo de 0.31 megapíxeles entonces los formatos de vídeo que graba los más los más conocidos son el AVI ABC Windows Media pero no graba ni MP4 que es el formato más popular y más adecuado el formato AVI tiene una ventaja de que los archivos los archivos no son muy pesados o sea que no ocupan mucha memoria me imagino por eso por eso fue que me incluía en el MP4 porque los archivos MP4 son bastante pesados para este tipo de celular y por la memoria y por hablar más adelante entonces la batería vamos a destapar por aquí para hablar de la batería la batería es de 1650 miliamperios del tipo Leon battery removible o sea que usted puede cambiar en cualquier momento si se le daña la batería y reemplazarla por una nueva eso es bastante importante y útil entonces la memoria rent es de 1 GB y la memoria tiene 16 GB por eso es que no tienen formato de video MP4 por eso que no se graben en MP4 porque son muy pesados los los archivos de MP4 entonces en formato AVID perdón ABC son más ligeros entonces en formato AVID no le ocupa mucho la memoria bueno vamos a hablar de me imagino que ese procesador dice sistema la especificación dice sistema SOC es el extino tan sumerxino de cuatro núcleos dual 4210 entonces coge soporta dos tipos de redes que es la UMTS que es desconocida para mí y para todo el mundo la otra es la popular ESM que la mayoría de personas utilizan este producto es bastante compacto este celular tiene un peso de 116 gramos ligeros entonces en la ranura para la tarjeta 5 es una mini SIM de tipo 2FF entonces la CPU es la ARM Context A9 el A9 coincide con los procesadores de los iPhone A9 Bion etc etc entonces soporta una micro SD 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 HC vamos a hablar de los sensores tiene sensor de proximidad sensor de luz acelerómetro compass y girocopio este celular tiene muchos formatos de audio que no puedo enumerar por no quiero extender demasiado el video tiene radio FM bastante útil le voy a mostrar radio vamos a buscar el audífono para colocarla quiero mostrarles la emisora de radio me gusta mucho la interfaz de esta emisora de radio bastante moderna solamente funciona con audífono vamos a encender vamos a cambiar también se puede cambiar por aquí por la rodilla y también tiene algo muy interesante usted puede grabar las canciones aquí y se va grabando entonces luego que descargue que descargue la ahí está y se grabó puede escucharla sin audífono no suena muy bien pero eso es una herramienta bastante útil y me ha gustado bastante la interfaz de lo que es la emisora de radio bastante moderna bueno vamos a decir ahí me ha otro apartado es decir que tiene también aparte de la radio tiene gps y me gusta mucho el conector de ya de 3.5 pero ya 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 casi nos estamos utilizando en los modelos más recientes bluetooth tiene bluetooth 3.0 aquí está bluetooth 3.0 es bastante baja muy inferior ahora los estándares de hoy en día son de 5.0 en adelante o sea que bastante baja la capacidad del bluetooth el micro usb no me molesta tanto y la versión 2.0 2.0 y más adelante quiero hablar de las aplicaciones esto mucha la descargó el antiguo dueño solamente se puede ponerle en inglés y do idioma más no no se puede ponerle este celular en idioma español a mostrarle miren son las aplicaciones más más adelante le voy a mostrar la aplicación de la cámara porque quiero mostrarle alguna cosa muy útil aquí el salde la letra por aquí luego los fondos de pantalla vamos a poner mostrarle aquí miren que bastante bonito se ve vamos a mostrarle otro tipo mostrarle de lo de lo libro white paper miren 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 cuánto tiene aquí miren mostrarle otro por aquí hay tantas cosas interesantes y futuristas más vamos a mostrarle otro por aquí miren miren qué interesante white paper o me estaba olvidando dar un detalle muy importante para la nueva generación de edad de entre 15 y 25 años que no conocen desde el tipo de ranura de los celulares de esta época aquí coge una tarjeta mini sim pero con un adaptador de este tipo quería compartir ese dato con ustedes entonces la micro sd para colocarla al que quita la batería no mostrarle por aquí miren la micro sd está aquí y la pos miren la micro sd es un molestoso de estos celulares de ese tiempo que hay que quitar la batería para poder colocar la micro sd entonces como les dije quiero mostrarles más adelante la aplicación de la cámara ahora mis amigos quiero mostrarles la aplicación de la cámara me parece que es bastante adecuada para para el tiempo que salió este este celular como dijimos va a cumplir 11 años ahora en mayo en mayo próximo miren que tenemos aquí tenemos un menú por aquí tenemos para efectos tres dos efectos tres efectos diferentes vamos a ver aquí CF vamos a ver negativo ahí ahí está negativo miren ahí tenemos el CF y tenemos blanco y negro y aquí es sin efecto está bien el CF eso va a girar el el video a pasar la cámara a la cámara frontal que no me interesa ahora por aquí podemos cambiar de video a a foto por ese botoncito aquí ahí está ahí cambia a lo que es foto déjame darle una descripción de los de los de los servicios que ofrece esta aplicación de cámara este tiene foco automático disparador continuo zoom digital estabilizador de imagen digital geoetiquetado modo panorama detector de rostro balance de blanco lo que es la programación de balance de blanco y también tiene programación de ISO que es de 100 a 800 mientras mayor ISO eso le beneficia donde no hay mucha luz sobre tanto importante exposición de compensación temporizador modo de escena y modo macro yo mayormente utilizo el modo de escena no utilizado el modo el modo el modo macro quería compartir esta esta característica de y quiero hablar de ti tomes varias fotos con la cámara trasera y déjeme decirle que es buena en condiciones con buena luz se desempeña bastante bien el nivel de detalle es adecuado no es algo excelente excelente pero es adecuado es buena la cámara trasera recuerden que estamos hablando de un celular que que va a cumplir 11 años y me parece bastante buena el celular Samsung tiene un buen sistema de el sensor de luz ayuda mucho a que tenga mucha claridad las imágenes y me parece bastante bien correcto y en interior también las fotos son son buenas y tienen un buen un buen nivel de detalle entonces la cámara frontal es aceptable es de 2 megapíxteles y es mejor es aceptable pero es mejor que la de la iPhone 5S que yo hice un video de ese celular es más clara o sea que la foto con la cámara frontal me quedaron aceptables y algo de la cámara trasera se me olvidaba decirle si si usted no limpia el el lente le va a quedar gorroso la 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 foto tiene que pasarle algo entonces la 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 foto no le va a quedar bien si no limpia el si no limpia el si no limpia el el foco de atrás y debo decirle hablarles de sobre los los videos recuerden que se le da el botón aquí para cambiar la a video de la estabilización la estabilización no es buena tiene tirones trate de caminar al paso hoy no es algo desastroso tampoco he visto peores pero la estabilización no es buena y le repito no es desastroso para un celular de ese tiempo según la especificación le dice que tiene estabilizador de imagen pero de imagen será no de video para para usted graba el video para que le quede bien trate de hacer algo estático o sea en el mismo lugar sin moverse puede moverle el celular hasta donde quiera sin usted moverse del lugar y el video le va a quedar mucho mejor y si se ve la necesidad de grabar un video caminando hágalo porque lo importante es grabarlo quería compartir esos detalles de lo que son los videos y con la cámara frontal no 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 he hecho prueba no sé déjame 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 luego guardo déjame decirle que acabo de hacer una prueba con la cámara frontal oye y quedé sorprendido es bastante adecuado para los dos megapíxeles que tiene me gustó la tonalidad que da y su nivel de claridad es aceptable no es excelente excelente pero es aceptable son dos megapíxeles que tiene y me gustó porque el samsung tiene unos sensores muy buenos hay cámaras que sean de cinco megapíxeles que son peores que esta entonces tiene mucho que ver con los sensores todo eso y el sistema de samsung lo hace quiero hablar del DJ de algo que se me está olvidando sobre la cuestión de las ranuras de este tipo de celular digamos de colección ya para esta época que ventaja tiene que usted no tiene que usar un pincho de esto para extraer la la tarjeta como los celulares de ahora entonces ¿cuál es la de ventaja? la de ventaja es que hay que usar un adaptador para poner la mini sim y esa es la de ventaja pero lo bueno es que no hay que usar el pincho para extraer la 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 tarjeta mini sim quiero compartir ese dato con 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 ustedes hay personas que me han dicho que hago algunos videos muy largos pero es que tengo que ver bastante detalles porque recuerden que recordar es vivir y la generación de este tiempo no recuerda el sistema no sabe de este tipo de celular de este tiempo de ese tiempo y déjame vamos quiero hablar de la cuestión del internet cómo se cómo se ve cómo trabaja porque recuerden que trillí no es forjir este tipo de celular o sea que trabaja un poco lento y para una una persona es algo desesperante o sea una red trillí en este tiempo aquí estamos en lo que es el internet del celular estamos en en el buscador de google vamos a buscar cualquier cosa vamos a ver wikipedia vamos a darle a buscar vamos a darle a buscar ahí abrió rápido vamos a darle aquí vamos a ver dice el común bloqueo porque este celular está trabajando con el wifi de aquí no no tiene una tarjeta simple porque este celular lo compré yo bloqueado estaba activado con la compañía de compañía ahora entonces no se tiene un bloqueo para lo que es lo que es lo que es aquí vamos a chequear por aquí vamos a volver a un grupo vamos a ver de nuevo vamos a buscar que las gmail vamos a ir vamos a ir aquí es lo que dice este celular tiene un bloqueo por la compañía que estaba activado pero es más o menos trabaja más o menos el internet a salir de aquí vamos a mostrarles cómo es la multitarea damos presionado el botón miren como que se ve la multitarea entre ahí me entre a lo que wifi y aquí donde estaba casi ahora y entonces cómo se elimina dándole aquí ya se eliminan todo es bastante ingenioso los iphones no tienen ese sistema o sea que ustedes tienen que ir eliminando una a una entonces tiene mucha cosa muy futurista este celular vamos a mostrarles que a veces vamos a mostrarles el teclado me encanta ese teclado tan futurista miren 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 que bien se ve no se va a mostrarles el teclado no se va a mostrarles el teclado si me preguntarían si lo recomendarí este telebore para alguna cosa así por ejemplo la emisora de radio es bastante útil no sé para llamadas porque no 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 tiene tarjeta sin porque está bloqueado esto está activado por Lawrence este celular se lo compre una persona de Israel comete el error de comprarlo bloqueado no sé si lo conserve de colección o lo o lo o lo vende a patarra pero me gusta bastante el diseño humor futurista este es el celular sería de mi sueño me gusta bastante el diseño si tuviera más pantalla si tuviera más memoria interna 16 gigas no dan para nada ni una giga si tuviera mínimo 64 gigas 128 más cámara que tuviera una red 4G por lo menos no 3G sería el celular de mi sueño el tamaño ideal de alto de anchura bastante compacto y si una persona se ve la necesidad de usarlo es recomendable en el 2022 este video miren 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 que apacioso y ya ustedes saben cualquier detalle que se me haga escapado cualquier detalle es que se me haga escapado yo lo voy a dejar en la descripción el youtube yo no lo chequeé no se se me olvidó mostrarle al problema pero los videos se ven bien voy a mostrarle un video que tengo aquí les voy a mostrar de la micro sd porque ustedes saben como se ve miren miren lo bien que se ven en esos videos o sea que se ven bastante bien miren este otro video miren y la batería yo la tuve que reemplazar cuando la compré porque estaba defectuosa tuve que comprar una nueva eso es lo beneficioso de estos celulares que usted puede cambiar la batería si se le daña y ese tipo de cobel a mi me encantan ese tipo de cobel así que tienen esa parte de cubierta de ahí y esa de aquí porque usted no tiene si lo está cargando no tiene que desconectar el cable micro sd para quitarle la tapa se la quita muy fácilmente conectado y sigue conectado usted cargando por eso me gusta ese tipo de protector por eso digo no se si lo conserve no se si lo conserve el celular lo deje de colección o lo venda para atrás a personas que le gustan coleccionar este tipo de celulares de este tiempo de ese tiempo perdón y está bastante bien conservado no quiero extender más videos disculpen y eso fue todo ya ustedes saben suscríbanse a mi canal denle like compartan sobre todo denle a me gusta eso me ayuda bastante muchas gracias eso es todo para Vagina Inventa